Yo renuente a ti, la puerta no quería abrir Mientras tú tocabas, cuando me llamabas, bueno, pa' insistir Pedías la oportunidad, pero ya tenías el plan Pues estabas cerco, siempre persistiendo, hasta que dije sí Misión cumplida, después de tanto negarme por mi bien O aceptarte centrado en mi vida Después de no contestar tus llamadas constantes O invitarme a salir Después de que preparaste muy bien tu plan Y hasta que hoy tengo tu partida Antes no me importabas, ahora ya te deseo, ya no sé más de mí Misión cumplida, después de tanto negarme por mi bien O aceptarte centrado en mi vida Ahora estoy yo la tonta, inesperada, llamada para saber de ti Me tienes desesperada, con las ganas de verte me tienes confundida Después de tanto negarme, hoy no puedo creer en lo que me convertí Misión cumplida, después de tanto negarme por mi bien O aceptarte centrado en mi vida Después de no contestar tus llamadas constantes O invitarme a salir Después de que preparaste muy bien tu plan Y hasta que hoy tengo tu partida Antes no me importabas, ahora ya te deseo, ya no sé más de mí Misión cumplida, después de tanto negarme por mi bien No aceptarte centrado en mi vida Ahora estoy yo la tonta, inesperada, llamada para saber de ti Me tienes desesperada, con las ganas de verte me tienes confundida Después de tanto negarme, hoy no puedo creer en lo que me convertí Soy tu misión cumplida Soy tu misión cumplida ¡Gracias!